ustedes el día de hoy, para que todos vayan y lo busquen y lo vean, lo puedan entender en su forma. Claro, Dios, Jehová, nos lo platica o nos lo hace ver el amor que él siente hacia nosotros. Bueno, hoy vamos a interpretar ese significado de cómo nosotros podemos amarnos a nosotros mismos. Entonces, lo primero que él nos dice como definición del amor, Jehová nos dice, el amor para mí es ser paciente. ¿Cuántas veces no somos impacientes con nosotros mismos? Nos exigimos tanto y no somos pacientes para lograr nuestros sueños, para lograr lo que creemos y nos volvemos unas personas perfeccionistas y nos siempre estamos diciendo cosas no positivas, nos insultamos a nosotros mismos. Entonces, una forma de entender cómo es el amor propio, cómo nosotros podemos entender si nos queremos a nosotros mismos es, ¿somos pacientes con nosotros mismos? Pregúntate, ¿eres paciente contigo mismo? Yo la verdad es que siempre he sufrido de ese problema, siempre he sido una persona muy impaciente y al paso del tiempo he podido, pues, desarrollar esa paciencia. Entonces, primer punto para entender si nosotros nos amamos a nosotros mismos es, ¿somos pacientes? La segunda es, ¿somos arrogantes con nosotros mismos o con las demás personas? Si nosotros demostramos arrogancia con los demás? Es porque no tenemos amor propio y la verdad es que muchas personas tenemos o tuvimos ese problema, la arrogancia. Ahí es otro punto bien importante. La otra es comportarnos de forma inadecuada y allá afuera podremos, habrá muchas formas de comportamiento que nos puedan decir, bueno, es que si te comportas de esta forma o de esta otra está bien. Cada quien tiene su propia visión, pero hay que entender bien, claro, que hay una forma correcta y una forma incorrecta. ¿Cómo definir cuál es la forma correcta? Todo lo que nos permita vernos bien, sentirnos bien. Esa es la forma correcta, la forma de comportarnos, la forma de tratarnos. ¿Te hace bien? Esa es la forma correcta. ¿Te hace mal? Esa es la forma incorrecta. Es muy sencillo. A veces estamos buscando muchas interpretaciones, pero no, es muy sencillo. Siempre la forma correcta de comportarse es todo lo que te permita verte bien y sentirte bien. Es muy sencillo.